Hola amigos, seguimos en Jax Pacific y quiero mostrarles los Amplifiers, que es un nuevo juego para que ustedes se diviertan y tenemos tres opciones para mostrárselos, tenemos a nuestro piloto en versión de motocicleta, lo tenemos como si tuviera un scooter o lo tenemos como si tuviera una patineta, ¿de qué se trata este juego? únicamente de echar a andar a tu piloto, entonces tenemos esto que es el Amplifier, le pones ahora a tu piloto, vamos a ponerlo acá y con el simple hecho de aventarlo hacia adelante, le puedes dar su empujoncito. Ahora, esto se vende como paquetes individuales, viene el Amplifier con la figura que quieras, pero vamos a suponer que compramos el set grandote y entonces ya tenemos esta estación de juegos y entonces pues podemos jugar justamente con las rampas, vamos a intentarlo por acá a ver si no sale volando, bueno, fue un ataque suicida, está con nosotros y lo mejor de todo esto es que el juego puede crecer, porque si tienes dos, digamos, puedes agarrar uno y como se juntan magnéticamente los puedes tener y entonces pues no solo lanzar uno, sino vamos a aventarnos esto, vamos a hacerlo así, vamos a poner en la versión del scooter también y entonces ya tengo uno, dos y... ¿eh? ¿cómo la vieron? está muy bueno, Amplifiers Ampere It Up de Jax Pacific, está disponible en varias tiendas y ustedes están viendo juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal!